Hola, soy Charlie Matiella. En el 2002 fundé Orgánica, reconocido estudio de animación. Cuando la gente me pedía trabajo, los ponía en espera en un grupo de Facebook. Diseñadores, guionistas, músicos, artistas de la animación. Después agregué muy selectivamente a productores y directores de cine y publicidad. La gente empezó a conseguir empleo y el grupo comenzó a crecer y a crecer. Ahora, Frick Martínez es una comunidad con 30.000 miembros y se han concretado más de 5.000 proyectos. Sigamos uniéndonos y generando industria de medios creativos. ¡Bienvenidos!